El gerente de la Agencia de Seguridad Vial de Antioquia, Carlos Alberto Marín, dijo que durante la Semana Santa murieron 16 personas en el departamento por accidentes viales. La mayor cantidad de siniestros viales que se presentaron en el departamento fue asociados al tema de motociclistas. La moto llegó para quedarse, es una realidad, pero seguimos trabajando con este tema, pero es un tema de cultura, de responsabilidad, de respetar las normas. El funcionario lamentó que se siga presentando este tipo de situaciones a pesar de los esfuerzos de las autoridades, como el acompañamiento de 520 policías en las carreteras durante la Semana Santa, además del apoyo del Ejército Nacional. Desafortunadamente sí se siguen presentando siniestros viales, pero venimos trabajando con todo este tema desde el departamento de Antioquia, con el tema de seguridad vial, con el tema de la aplicación de la norma. Más de 880 comparendos en el departamento y siete de ellos fueron por embriaguez. Marín manifestó que la mayor cantidad de siniestros viales que se presentaron durante la época de Semana Santa estuvo relacionado con motociclistas, por lo que hizo un llamado a la cultura, la responsabilidad y el respeto por las normas de tránsito para conducir con seguridad en las vías del departamento.